Entre los 116 municipios que tiene Cundinamarca, en Colombia, se encuentra Atavio, ubicado a 31 kilómetros de Bogotá, con un promedio de 27 mil habitantes, según el censo del 2015. La palabra Atavio se deriva del vocablo muiscateip, que significa abolladura o boquerón, por su ubicación geográfica junto al boquerón del río Frío o Bitaca. Hasta este lugar, donde se disfruta de las sanadoras aguas termales, las frutas y las hortalizas frescas, la papa, la ruana de lana virgen, la amabilidad y acogida de la gente que cultiva el campo, que siembra las flores de exportación y cuida a los rebaños, llegan las ondas de la radio escolar, para fortalecer los diálogos con la comunidad, con la escuela y aprender de la radio como elemento pedagógico para la formación, integración y participación de estudiantes, docentes y padres de familia, con contenidos educativos, informativos, creativos, desde temas actuales que muchas veces en otros escenarios no se comparten. De esta manera, con la unidad móvil del proyecto Semilleros de Comunicación Voces en Movimiento, algunos estudiantes de la institución educativa José de San Martín comienzan a derrochar talento para compartir con la audiencia datos curiosos, históricos, noticias, temas culturales que son importantes y que merecen ser escuchados. La acogida de la radio escolar, de la radio comunitaria, en estos escenarios es muy importante frente a la inmediatez tecnológica, porque genera un respiro y atención para la cotidianidad, el encuentro humano, intergeneracional, social, que ha destacado estos lugares de Colombia con ancestralidad indígena y tradicional, que debe ser narrada para las nuevas generaciones. Proyecto Semilleros de Comunicación Voces en Movimiento, ejecutado por Grupo Comunicarte, con el apoyo de la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, a través del programa SI Frontera.